Hola, yo soy Lucas Frivelli y hoy vamos a hacer un relleno muy sabroso, muy rico de fresa. Para empezar entonces, tenemos tres procesos para hacer este relleno. El primer proceso es hacer como una mermelada de fresa. Entonces, para eso, vamos a poner en una licuadora 300 gramos de fresa. Estas fresas están congeladas, pero usted puede utilizar fresas de natura sin problema ninguno. Después, yo voy a agregar 50 mililitros del agua y también 50 gramos de azúcar refinada. Vamos a batir todo, poner en una olla y llevar al fuego hasta obtener una mermelada. El proceso de cocimiento que va a tener, va a quedar con espuma. Esta mermelada va a quedar con espuma arriba, entonces vamos a sacar esta espuma. Y vamos a tirar en la basura y vamos a utilizar solamente la mermelada. Después, vamos a sacar del fuego y vamos a dejar enfriar para utilizar. Vamos ahora al segundo proceso de nuestro relleno. Para este, vamos a utilizar una lata de leche condensada. Voy a agregar también acá una cucharada de maicena o amido de maíz. Vamos a mezclar bien y vamos a agregar también 200 gramos de crema de leche. Vamos a mezclar todo y vamos a llevar al fuego hasta obtener una crema. Gracias. Gracias.